La vida tiene estas cosas, les hizo creer que el tiempo no había pasado y les dio esta sorpresa. Los años se deslizaron para propiciar el reencuentro de una época como todas, con alegrías y de las otras y de las que también los hizo olvidar. Cuando llegó la hora, aquella en la cual cada uno de ustedes tomó su propio camino, ni siquiera se dieron cuenta que terminaba algo, más bien para ustedes empezaba todo y la prisa era muy grande como para decirse, te veo dentro de... Aún ahora suena absurdo, pero es verdad, hicieron falta estas bodas de la promoción para volver a estar juntos. Es cierto que algunos de ustedes tienen una vida en común porque nunca se separaron y se siguen viendo, pero así y todo lo han hecho como amigos, pero en este juego de roles que la vida les propone, jamás lo hicieron como compañeros. Entonces, si este mensaje se trata de bienvenidas y recuerdos, deberemos decirles y decirnos, bienvenidos a todos a esta época de vocaciones, bienvenidos por los recuerdos de nuestras esperanzas, de aquella época que fuera única e irrepetible, como todas las épocas de nuestras vidas, pero única e irrepetible al fin. Deseamos sinceramente que disfruten de este momento con una inmensa alegría y que llene de calidez su preciada alma. Bienvenidos a todos. ¡Gracias!